Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Estoy aquí con un nuevo vídeo de análisis. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de nuestra serie? Antes de que Sommer descubra de quién es el bebé, Niyad y Sommer. Habrá una gran pelea entre ellos por Mine. Nuestra serie realmente ofrece calidez familiar. Por otro lado, Turkan y Sommer son realmente compatibles y espero su apoyo. Sommer, que escuchó las palabras de Niyad y Mine de que seríamos felices con nuestro bebé y se sorprendió. Ocurrirá la destrucción. Sospechando que Mine está mintiendo, Sommer experimentará una gran destrucción. Para Mine, viene Sommer y pregunta si este niño es mío también es para una mujer. Te volverá loco ya que es la pregunta más difícil de explicar. Así, Sommer ahora llegará al punto de romper sus lazos con Mine. Sommer comenzará a mostrar un interés real en Turkan. En otras palabras, firmaremos un amor de verdad de nuestra pareja Turkan y Sommer. Veremos un episodio donde veremos increíbles escenas de playa y momentos románticos. Sin embargo, la magia de las magníficas escenas será vista por los fanáticos de la serie, Niyad y Sommer, y será destruida por las escenas de colisión. Mientras dice que no se dará por vencido con Niyad Mine, quien está considerando hacer un acuerdo con Ruchan, es decir, cuidar sus intereses económicos. Sommer cree que el bebé es suyo. Atacará a Niyad. Habrá una gran discusión entre él y Niyad. Turkan escuchará esto en los siguientes episodios. Para Turkan, las piedras relacionadas con Mine pronto comenzarán a encajar. Sommer creerá que Turkan lo ama de verdad, y Sommer, que cada vez necesita más amor. Encontrará el amor verdadero en Turkan. Pero Mine seguirá amenazando a Sommer para que no se vaya. Sommer, por otro lado, se apegará gradualmente a Turkan y no cederá ante estas amenazas. No querrá que la verdad salga a la luz. Así que demostrará una vez más que nunca se dio por vencido con Mine Sommer. La trampa tendida por la SRA Rusan será en vano una vez más. En el nuevo episodio, Sommer y Turkan se divertirán y pasarán un buen rato. Sommer, que incluso iría un paso más allá, le dijo a Turkan que ahora quiero ser padre. Te sorprenderá una vez más. La verdad es que, a lo largo del episodio, Mine en realidad dice que voy a tener a tu bebé. Sommer, que cree que debería ocultar su embarazo a Nihat. Intentará esquivar. E intentará encontrar consuelo en los brazos de Turkan. En otras palabras, los momentos en los que la verdad saldrá a la luz con la lucha de Nihat y Sommer. Supongo que lo veremos en la escena final. Por eso quiero que Turkan quede embarazada y experimente el amor verdadero. Por el contrario, Sommer actuará con un sentido de venganza sobre Mine. Independientemente, Turkan es, por supuesto, amado y valorado por Sommer. La mía estará en peligro de aborto espontáneo después de todas estas experiencias. Morirá el bebé de Mine y Sommer. También puedes escribir tu opinión en los comentarios. A la señora Rusan le gustará que Turkan y Sommer se acerquen y se mantendrá alejada de torturar a Turkan por un tiempo. Turkan expresará y reflejará su felicidad contándole estos acontecimientos a su madre Nesrin y a sus hermanas. Mencioné en mis vídeos de análisis anteriores que el Dr. Metin impedirá la amistad de Don Ussi Serdar. La pareja de Don Ussi Serdar está en este proceso, que es un amor imposible para Serdar Don Ussi. Actuará en consecuencia para averiguar por qué su madre Nesrin está tratando de impedir esta amistad. Creo que Serdar y Feiti se encontrarán. O al menos Serdar Feiti tuvo una relación con el alumno de Nesrin en el pasado. Seguiremos un proceso donde ella sabrá que está embarazada y se escapó. En otras palabras, Serdar aprenderá que el Nesri de Don Ussi no es su propio hijo. Por otro lado, Diriaa está con Jaacan toda la noche de su familia. ¿Cómo le explicará esto a su familia? Sin embargo, sorprenderá a Don Ussi al compartir este secreto con Don Ussi y contarle sus sentimientos. Incluso si Jaacan no ha dañado a Diriaa por ahora, demostrará que lamentablemente intentará aprovecharse de Diriaa en el futuro. Diriaa, Serdar y otros amigos ganarán el examen de ingreso a la universidad. Segundo en capítulos posteriores. Después de un examen, Diriaa irá a Izmirar Architecture y Serdar irá a la universidad en otras ciudades para convertirse en médico. Don Ussi, por otro lado, no pudo aprobar el examen porque se desmayó en el examen y tuvo que prepararse para otro año. Con Serdar y Diriaa desaparecidos, Don Ussi estará solo y será hora de que Serdar y Don Ussi se vayan. Serdar y Don Ussi nunca se darán por vencidos y eventualmente se volverán a encontrar. Eso es todo para nuestro vídeo de revisión por ahora. Si te gustan nuestros vídeos, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones.